Acabando ya la cría, os enseño ya toda mi fauna. Ahí ya os he hecho aquí por gastetar, aquí todas las hembras ya bañándose. Aquí alguna también que esta la tengo ahí apartada, está así un poquillo la he embolido y cocha. Ahí ya la última niña. Aquí hay cuatro huevos pisados, a ver, que saca. La última ya. Y aquí tenemos ya toda la cría. Y después de los mejores pájaros. Tantitos, pecumberditos también, un tío. Esta es la fauna y aquí el resto. Aquí los huequitos del año pasado, potentes. Y aquí, bueno, unos diez pichones por cada jaubán también. Esta es toda la cría en este año. Creo que he pasado los 60. Pues ya los juntaremos. Aquí hay unos pichones para gastetar. Estos son los que estoy criando a mano. Pero que se ponen así. Estos aquí ya veis, los blanquitos y los amarillos. Acaban de salir ya del nido. Los he separado con la rejilla para que la madre no los desplume. Y aquí hay cuatro. Se picotearon. Se picotearon. Me despiste aquí con la mamá. Y cuando... Y ahí cuando ya los estaba desplumando. Con el que se paraba. Ahí también con el baño. Irán para allí. Los que se desteten. Ah, me quedan dos miradas también. Aquí. Aquí están tres también separados por la rejilla. ¿Eh? Yo lo hago siempre. Al momento en que salta uno del nido ya. Le quito el nido. Y los pongo así. Y me evito dejarlos. Y ahí hay tres también. Aquí hay tres. A ver. Ahí hay tres. Sí, creo que he pasado el 60. La verdad que no quería tantos. Pero bueno. Al final, eche, eche. Y al final, pues bueno. Aquí van a ir estos dos jaulones. Son los de arriba. Van a ir las hembras que han estado criando. Y bueno, todos los pichones ahí. Y allá. Las hembras las echaré para allá. Y los machos los traeré para aquí. Estos aún están cantando perfectamente. Detrás de nada ya no nos despistemos o no nos demos cuenta. Ya estamos dentro de la muda. Y se acabó el tema. Pues bueno. Así ha sido la cría 2021. La verdad que me ha ido bastante bien. La verdad que ha sido uno de los años que menos me ha costado criar. Y bueno. Pues bueno. Hay años para todos los gustos. Unas veces salen mejor y otras veces salen peor. Este año para mí. Perfecto. El pienso que he usado serino es salido bien. Y nada más. He estado yo haciendo un bizcocho casero. Con brócoli, zanahoria, semillas. A veces se lo he dado con la horvita. Mezclado, sin mezclar, solo. Y de vez en cuando, pues. Un salón, un domingo, pues unas pocas semillas. Aquí está limpio, aquí está con negrillo. Variado. Así está la cosa. Bueno. Pues. Esto es lo que hay. Bendiciones a todos. Hasta luego.